todo está, tengo testigos, etcétera, etcétera, prácticamente pues en este caso el trabajador tendrá que asumir su responsabilidad porque no solamente lo puede asumir pues la empresa, si la empresa está cumpliendo ¿por qué yo he cumplido? ¿por qué voy a seguir? de repente pues no, voy a grabar más mi situación en otro ejemplo que he visto hace creo que hace ya cuatro años atrás en Miraflores pasó un accidente, era una obra en construcción ¿qué pasó ahí? la empresa había cumplido al 100% con todo lo referente a la seguridad sus trabajadores estaban bien uniformados, tenían las capacitaciones, etcétera, etcétera hace un día atrás habían ido los inspectores de la Zunafil ¿qué cosa quiere decir la Zunafil? es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral está descrita al Ministerio de Trabajo habían ido estos señores a inspeccionar la obra si la obra cumplía con toda la ley la norma G-050 habían hecho las revisiones habían dialogado con los trabajadores les habían preguntado si se tenía problemas de pago, etcétera todo estaba ok, de maravilla no había quejas estos señores se fueron se fueron muy bien, no hay problemas en esta obra se fueron y a los dos días también habían ido los inspectores de la municipalidad en este caso de Miraflores también habían hecho las revisiones incluso hace dos días ha venido lo de la Zunafil ya que bien, todo está bien muy bien, también todo está ok pasó dos días se derrumbó hubo un derrumbe y este derrumbe aplastó a cuatro trabajadores estos trabajadores quedaron sepultados hicieron el rescate prácticamente sacaron los cadáveres y lógicamente pues este todos se preguntaron pero ¿cómo así? ¿cómo así ocurrió ese accidente? y lógicamente hicieron las investigaciones vieron por qué se había derrumbado eso nadie por acá ni al residente ni a los señores de la Zunafil ni a los inspectores se les ocurrió hacer un chequeo del terreno colindante de todo el perímetro para ver cómo se estaba manejando y notaron que por ahí había una filtración había una filtración prácticamente toda esa zona del derrumbe había sido filtrado por el agua y había aflojado el terreno de tal manera que cuando estaba haciéndose la excavación el empuje del terreno prácticamente el muro se dio y aplastó a estos cuatro trabajadores entonces nadie por acá pues se le ocurrió hacer un chequeo general entonces por eso hay que uno tiene que hacer bien su trabajo hay que chequear hasta lo más mínimo bien murieron estos cuatro trabajadores y lógicamente la empresa entraron en juicio con los con los damnificados en este caso los familiares entraron en juicio estos familiares también se hicieron asesorar por un un buen estudio de abogados ¿no? a tal punto que ¿no? se enfrentaron en un digamos en un juicio entonces este los defensores de los familiares prácticamente estaban ganando ¿no? estaban ganando querían una indemnización por cada trabajador de cuatro millones cuatro millones si ustedes multiplican son 16 millones que estaban pidiendo sí o sí la empresa tenía que pagarle entonces estaban en eso ¿no? el juicio ya había durado más de cuatro años y según lo que yo tengo entendido tenían que pagarle ¿no? bueno la empresa ya verán de qué manera pues podría no pagarán cuatro ¿no? de repente pagarán tres que se yo entonces lamentablemente esas situaciones pasan se dan ¿no? se dan por eso este tenemos que siempre realizar bien nuestros trabajos entonces volviendo al tema la responsabilidad en general es del trabajador hoy en día existe eso ¿no? si trabajador que no cumple con respeto a lo que es la seguridad pues es responsabilidad de él ¿no? es responsabilidad de él bien